Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Sabatino Atanasio. El día de hoy te voy a explicar mi experiencia de cómo crecer tu crédito desde 0 hasta 800. Mira este vídeo hasta el final. ¿Hay manera de crecer tu crédito realmente rápido? Sí, hay una estrategia para hacerlo y en este vídeo te quiero explicar cómo funciona. Cuando yo llegué en este país en Estados Unidos yo no conocía nada de crédito. No sabía cómo moverme. Mucha gente quise enseñarme un poco a la vez cómo hacer. No teniendo crédito y pensando en este país, saqué una tarjeta prepagada donde le puse 500 dólares de mi bolsillo a un banco y ellos me dieron una tarjeta. La iba consumiendo durante un mes. Antes de que se acababa la fecha de la tarjeta la iba pagando completa. Y así poco a la vez me ayudó que el banco me empezó a dar confianza para empezar a sacar mi primera tarjeta de crédito. Actualmente yo uso solo dos tarjeta de crédito, de dos bancos diferentes. ¿Qué hago? Aprendí cuando es el closing de mi tarjeta de crédito, tipo vamos a decir el 2 de cada mes. El día anterior del 2, yo pago completamente mi tarjeta. La voy consumiendo todos los meses, voy acumulando, pero el día anterior del closing la voy pagando. Así hago con las dos tarjeta de crédito. Ok. Ahora entre el 2, decimos otros 3 o 4 días siempre que toma el banco, entre el 2 y el 6 de cada mes, estos 3 o 4 días después del closing, el banco hace un report, un report al burón de crédito. Ok. Un reporting. En esta temporada, estos 3 o 4 días, yo no uso la tarjeta de crédito. O si la uso, la pago. Ok. El mismo día. Cuando empiezas con la tarjeta de crédito, vamos a decir que el banco te da mil dólares, ok, de crédito. Te consejo siempre gastar, tipo, no más del 30% de la tarjeta. Lo gasta y antes de terminar el mes, lo paga. Si quieres dejar pagándole algo que sea un 5%, vamos a decir un 100 dólares, un 10% de mil dólares, deja el 100 dólares allá. Paga el interés al 100 dólares. Eso te ayuda muchísimo para empezar a crecer. Ok. Para hacer la primera tarjeta. El mes siguiente, el mes siguiente, vamos a dejar 90 dólares dándole al banco. Ok. Cuando se encierra el burón de crédito, cuando viene reportado al burón de crédito, déjale al 90. Y así haciendo los 80 al 70 al 60. Ok. Cada mes lo vas bajando. Eso le da menos interés al banco. En el mismo tiempo, está creciendo con tu tarjeta. Allá te va aumentando los puntos. De 10 dólares a la vez que tú lo vas bajando, te va subiendo de 3, 4 puntos o 5 puntos a la vez mensual. Te aconsejo bajar una aplicación que se llama Credit Karma, donde tenemos dos burrón de crédito, dos compañías grandes, donde cualquier cosa que puede pasar en tu crédito, el celular mismo te da una alerta, te avisa. Cualquier cambio que tú tengas en tu crédito, cualquier cuenta que tú abres o hasta alguna fraude que alguien, por ejemplo, puede copiar tu social y abrirse una cuenta en cualquier lado, Credit Karma te ayuda a entender y a ver si algo está pasando en tu crédito. Ok. Esto es lo mismo que van a ver en pantalla, porque yo les voy a enseñar mi crédito, como yo hice y como yo hago todavía el día de hoy. Esta es la aplicación que estaba hablando, que es Credit Karma. Aquí pueden mirar todo el historial del crédito y lo que pasa en el crédito. Este es mi historial de 6 meses. Este es de un año. Mira cómo creció rápido. Y aquí tenemos las dos compañías más importantes de burrón de crédito. Esta es la Equifax, que es también muy importante. Allá pueden ver mi historial. Ok. Esto yo lo hice en un año. Un poco a la vez así se crece. Todavía me falta más años de crédito. Bueno, eso es lo primer paso para empezar, el primer tip que les estoy dando a ustedes para empezar su crédito. Voy a meter mucho más vídeos hablando del tema. Si les ha gustado este vídeo, déjame un like, suscríbete a mi canal. ¿Cuál es tu idea? ¿Qué quieres dejarme ya escrito en el comentario? Y así que vamos a hacer vídeos en base a lo que me van pidiendo ustedes.